Israel es loco Los consagrados del siglo XX, su música jamás pasará de moda Solo éxitos, éxitos, éxitos Hablar de un consagrado es hablar de música que llegó para quedarse Hablar de un consagrado es recordar momentos de nuestras vidas que han quedado en la historia En 1953, en un poblado llamado la comunidad de Huastipeco, Oaxaca Doña Julia Carrasco dedicada a la edad e integrante de los coros de la iglesia Al lado de su esposo, el turístico Ramírez González, músico de profesión Recibieron a su tercer incubador, a quien tendrían con nombre Tomás Ramírez Carrasco Tomás Ramírez tuvo una infancia y juventud brena En su interés sabía que tenía que dar mucho a la gente Su participación, en una hora de atrás de la secundaria Lo hizo darse cuenta que su vida serían los asesinarios La música, las giras y la aceptación del público En la innovación que se dio por dos, la creación de su padre En la嘘 que el autor Ramírez empieza a crear los primeros ableitos Ten en esa parte musical que el gobierno fragilita Mejor fue la vida humana, para no suceder nada Tiempo después, el mismo autor que la vida humana escribe el thankfully un saludo Disco en este con el que Tomás Ramírez y los alumnos rompios Alcanza el nivel hacia la consolación ¡Gracias! ¡Gracias! En este instante, iniciamos un reycundio generacional. ¡Explos! ¡Explos! Para lo demás, para lo demás, sus corazones quitan. ¡Gracias! Para recibir un consagrado de los siglos 21. ¡Por ustedes, Tom y Rafael y sus siglos! ¡Gracias! 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 Buenas noches ¡Es aplauso para el Montuñe! Es un día especial hoy para todos los mexicanos queridos a Dios y los Médicos Santísimos de Guadalupe que no hay la dicha estar con ustedes esta noche muy contentos hoy, a ver ser invitados para compartir con ustedes esta noche mexicana muy bien la buena mexicana, miren ¡Gracias! 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 Que se quede y molinanzo Vá a ser escupido En tu corazón Vá a ser escupido En tu corazón En tu corazón En tu corazón En tu corazón ¡Gracias! 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 Y dice, la broma es preciosa y la quitaria la quitaria. Y dice, la broma es preciosa y la quitaria la quitaria la quitaria. Y dice, la broma es preciosa y la quitaria la quitaria la quitaria la quitaria. Y dice, la broma es preciosa y la quitaria la quitaria la quitaria.